El asentimiento la semana pasada por Rusia de reducir levemente su producción petrolera entre 1 y 2 por ciento, siguiendo una decisión previamente adoptada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ha contribuido a estabilizar el precio del crudo en alrededor de 50 dólares por barril. Como lo declaró el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante una conferencia sobre energía en Estambul, Turquía, congelar o reducir la producción de petróleo es la única manera de salvar la estabilidad del sector energético, dijo el presidente Putin. Además, también está contribuyendo a la estabilidad la casi insaciable demanda de crudo en Asia. Esto explica por qué los precios se han estabilizado a pesar del retorno de las exportaciones de crudo de Irán a los mercados mundiales. Cuatro consumidores gigantescos aumentaron recientemente sus compras de petróleo iraní, al punto que se estima que han comprado más de dos tercios del aumento de las exportaciones de Irán, las cuales se intensificaron después del levantamiento de las sanciones aprobado como resultado del acuerdo nuclear. Por ejemplo, China nunca dejó de comprarle petróleo a Irán, pero sus compras en agosto pasado aumentaron casi 50%, comparadas con agosto del año pasado a 749 mil barriles por día. Lo mismo en India, las importaciones de crudo de Irán se triplicaron en agosto en comparación con el año anterior a 576 mil barriles diarios, mientras que las importaciones de Japón y Corea del Sur originarias de Irán casi se duplicaron durante el mismo periodo. Desde Washington les habló Isaac Cohen. Muchas gracias.